La innovación y racionalización en el central azucarero Roberto Ramírez Delgado de Niquero es una práctica de todos los días. Lo sabe bien el ingeniero y jefe de la planta eléctrica Enrique Matamoro Viltres, con más de 30 años de trabajo en la fábrica e innovador reconocido entre sus compañeros. La adaptación y recuperación de un arrancador de alta potencia, resultado de sus inventivas, evitó la paralización del proceso fabril en una de las últimas zafras. No había modo de sustituirlo por otro porque es difícil. En una zafra todas las soluciones tienen que ser rápidas. Empleamos lo fusible de la empresa eléctrica. En alrededor de una hora ya estaba listo el IMA, que se estaba esperando para echar a andar el central y sin eso no podía arrancar el central porque es de las bombas de inyección de la parte de fabricación. Eduardo Figueredo Mompié, ingeniero de profesión, es otro innovador que sobresale en el sector azucarero por su larga y rica trayectoria como anirista en los últimos 10 años en el área de basculador molino, de los casi 40 de trabajo en el central niquereño. En el caso específico del área de basculador molino, la problemática fundamental estaba basada en el sistema de transmisión de los molinos, o sea de las 5 unidades de molina, fundamentalmente en el alto consumo de potencia que tenían los molinos nosotros. Lo primero que había que hacer era buscar solución con el cambio de Catarina, porque los motores idóneos que llevan la relación de transmisión objetiva, en este caso no existían en el país, son motores frusos de muchos años de trabajo y nos fuimos al patio del central donde ubicamos un huinchecito que se utilizaba para entrar y sacar los carros de caña y lo adaptamos a un andamiaje que hicimos aquí precisamente en esta área, reforzando las vigas de estructura que soportan el techo del central. Un problema que parecía ser muy grande, un movimiento grande que había que hacer con grúas y equipamiento, nosotros lo resolvimos con un pequeño huinche dentro de la fábrica y con una estructura que se hizo aquí en la misma área donde estamos ubicados. Una práctica cotidiana de los obreros del Roberto Ramírez que se extiende a cada una de las áreas de la empresa agroindustrial azucarera de esta región. Nos aglutinamos para exponer los resultados de la ciencia en la empresa desde la base productiva hasta aquí, hasta la fábrica porque el proceso de nosotros comienza allá en la base productiva, en la VPC, allí en el colectivo laboral. También están en nuestros talleres, allá, están allí en nuestras alzadoras, están allí en el surco, haciendo ver cómo mejoramos, haciendo mejoras tecnológicas con lo poco que tenemos. Y son más de 100 soluciones que nosotros hemos visto, hemos aglutinado, hemos registrado en nuestros registros. Y esos hombres son de valía. Cada jornada laboral en la empresa agroindustrial azucarera de Niquero es un reto frente a las roturas y el déficit de piezas de repuesto que limitan el desarrollo de sus labores. Pero estos hombres y mujeres de ciencia no se detienen y luchan día a día frente a las adversidades. Las inventivas que nacen de su talento, arraigo y sentido de pertenencia son sus mejores aliados. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión. Sistema Informativo de la Televisión